Hace días que ando buscando razones a la calle a reclamar derechos. Derechos y cosas que nos hacían falta como tierra. La educación, el trabajo, la vivienda... ¿Quién empieza? ¿Quién queréis vosotras? Vosotros. Buenas tardes. Somos los alumnos y las alumnas de sexto de Seis Las Huertas. Y antes de hacer las preguntas, vamos a realizar un breve recorrido por la historia de España para explicar la importancia de la celebración del Día de la Constitución. España es una nación muy antigua y teóricamente formada por muchos pueblos y en 1978 decidió regularse por medio de normas civilizadas y democráticas. Para ello se redactó un documento que dice cómo debemos comportarnos entre nosotros y con las demás naciones. Este documento es lo que llamamos la Constitución Española. La Constitución Española de 1978 es la ley esencial por la cual nos regimos en España y gracias a la cual vivimos en pacífica democracia. España es un estado democrático porque, ante todo, busca la libertad y la igualdad para todos los que lo formamos. Y cualquiera tiene derecho a exponer y defender sus ideas en público sin ser perseguido. Además, los ciudadanos podemos elegir a nuestros representantes por votación. Los partidos políticos están para cumplir la voluntad de la gente, siempre respetando la Constitución y la ley española. A continuación, pasaremos a la ronda de preguntas que despierta nuestra curiosidad. Buenas tardes, somos los alumnos del tercero, del 6 La Huerta. Y vamos a comenzar haciéndole algunas preguntas sobre usted, porque nos gustaría conocerlo como persona un poco mejor. Cuando somos pequeños todos tenemos alguna profesión que nos gustaría hacer de mayor. ¿Usted siempre quiso ser alcalde? ¿Cómo te llamas? Rocío. Cuando empecéis, decir el nombre, por favor, todos. Rocío, yo no quise nunca ser alcalde desde pequeño, porque esta es otra cosa, cuando yo era pequeño no había alcaldes votados por la gente, cuando era pequeño como vosotras. El alcalde entonces era otro tipo de figura, era una persona que se ponía desde Sevilla o desde no sé dónde. Yo no quise ser alcalde. Yo era pastelero y soy pastelero. He hecho dulces toda la vida. Esa era mi profesión y es mi profesión y es lo que me gusta. A pesar de que también estoy muy contento como alcalde de Pedrera, es un orgullo. Pero yo de pequeño no quería ser alcalde. No soñé con ser alcalde. Dime. Me llamo... ¿Cómo se llama? Álvaro. Álvaro. ¿Qué fue lo que le hizo presentarse como alcalde de Pedrera? Apaga, apaga ese micro. Álvaro, mira, cuando era yo joven, pues con otro grupo de muchachos y muchachas de Pedrera y estudiando y eso, pues empezamos a preocuparnos por algunas cosas, ¿no? Bueno, a preocuparnos. Pues no nos gustaba, por ejemplo, que no hubiera buenos campos de fútbol, que no hubiera parques, que no pudiéramos estudiar algunos. Y eso nos llevó a, bueno, a seguir reuniéndonos. Y hubo un momento en que se podían presentar la gente, porque antes ya he dicho que no se presentaba, sino que lo elegían a las elecciones, porque el ayuntamiento te daba la posibilidad, te permitía poder hacer algunas cosas con las que tú soñabas o con las que querías cambiar. Entonces, entre los compañeros y las compañeras, pues decidimos que yo fuera el que me presentara para alcalde. Y me presenté, y los pedrereños y las pedrereñas, tu padre, tu madre, tus abuelos, tus abuelas, pues votan a quien quieren, y el que más votos tiene, pues es el alcalde. Entonces, en un momento dado, los compañeros y las compañeras, los amigos que hablábamos de las cosas que nos gustaría hacer, pues tuvimos la posibilidad de presentarnos, me presenté yo, y la gente votaron, y hasta ahora pues soy el alcalde de Pedrera. ¿Vale? Mi nombre es Manuel. Manuel. Como nosotros somos más pequeños, no conocemos bien cuánto tiempo lleva usted como alcalde. ¿En qué año se salió elegido? Yo salí elegido en el 2007, llevo ocho años. ¿A donde nosotros? Sí. En mayo del 2007 salí elegido. Llevo ya ocho años y cinco meses, seis meses. Me llamo Jesús Vargas, y para terminar con las preguntas más personales, nos gustaría conocer alguna afición que tenga usted y que desarrolle después de su trabajo. Pues yo tengo una afición de mucho tiempo, mucho tiempo, que es el fútbol. Me gusta mucho el fútbol. Pero el fútbol del pueblo sobre todo, el fútbol del equipo del Pedrera. Y el deporte en general, pero el fútbol sobre todo. Pero más el del pueblo que el de la tele y eso. Y el de la tele también. Pero sobre todo me gusta mucho el equipo del Pedrera. El equipo grande, los niños, los seniors, los juveniles, todo. Y cuando acabo del ayuntamiento de aquí, cuando tengo ratos libres, pues lo que me gusta también es Pedrera. Salir a la calle, ir a los bares, y al teatro, y al cine, si hay, cuando hay. Que ahora la consejera lo va a explicar lo que no hay. Y disfrutar mucho de Pedrera, y de los amigos de las amigas, y de los niños del campo del fútbol. Esas son mis aficiones, las cosas muy normales. No tengo tampoco aficiones raras. Más cosas. Esto es una pregunta, un cuestionario muy personal. Venga. Me llamo Irene. Buenas tardes. Nosotros representamos a los alumnos de cuarto de primaria. Besáis la huerta. En clase estamos dando el tema de la Constitución, ya que se acerca su día. Es muy interesante, aunque un poco difícil. También estamos viendo los plenos municipales. ¿Podría usted explicarnos qué es un pleno municipal? Mira, un pleno municipal es el resultado de las votaciones de los vecinos y de las vecinas de Pedrera. Es decir, todas las personas mayores de 18 años, cada cuatro años, pues tienen la oportunidad de votar y de elegir a quienes ellos quieren que dirijamos las cosas comunes de Pedrera. Quien quiere que se encargue de dirigir el deporte, de ayudar un poco en la educación, en la cultura, de arreglar las calles, de hacer obras. Y eso lo hacen con su voto. El resultado de ese voto, de todos los pedreleños y pedreñas que votan, pues da una composición del pleno, que somos los concejales. Y entre todos los concejales, que en Pedrera somos 13, si lo contáis veréis que son 6 y 6, 12 y yo 13, pues entre todos los concejales se elige al alcalde, que es el que más votos tiene, que soy yo. El pleno se dedica a gestionar, es decir, a arreglar un poco, o intentar arreglar las cosas comunes, las cosas de todo el pueblo, desde cómo se recoge la basura o cuándo se recoge la basura y cómo, hasta las luces de la calle, la limpieza de la calle, la apertura de los campos de fútbol, ayudar a los colegios si se puede, en fin. En fin, todo, toda la vida del pueblo, toda la vida del pueblo. Y lo hacemos aquí, en este salón de pleno, pues debatiendo, discutiendo, trayendo propuestas, votando a favor, votando en contra, buscando los medios y los dineros para hacerlo. Pero al final el pleno es, si era la pregunta concreta tuya, que el pleno es, el resultado de la voluntad, del voto de los vecinos y de las vecinas, que han dicho, pues ahora me gustaría que estuvieran allí Antonio Logales y estas 11 personas más o 12 en el ayuntamiento. ¿Vale? Preguntas complicadas. Me llamo Ana. Buenas tardes, don Antonio. Ya que estamos hablando de los plenos municipales, ¿podría decirnos cada cuánto tiempo se hacen? Según los habitantes de cada ayuntamiento, en el nuestro, que tiene más de 5.000 habitantes, el pleno es obligatorio cada dos meses. Es decir, cada dos meses tenemos que tener un pleno. Pero si en medio o antes hay que tener alguno extraordinario, pues se tiene. Pero obligatoriamente, por ley, cada dos meses hay que reunir al pleno del ayuntamiento. Para hablar de lo que haya que hablar, o de lo que sea urgente hablar, o de lo que sea necesario traer al pleno. Pero cada dos meses. Por ejemplo, el miércoles que viene el otro, vamos a tener un pleno. El miércoles 16. Creo. ¿Vale? Me llamo Cristina. Otra pregunta. ¿Quiénes están presentes en un pleno municipal? Pues en el pleno municipal están presentes todos los concejales que han salido de la votación de los pedreleños y de las pedreleñas. Y el señor secretario, que se siente aquí a mi lado, que es el secretario del ayuntamiento, que es el que sabe bien de leyes. Porque nosotros no sabemos bien de leyes. Es el que dice, esto se puede hacer, esto no se puede hacer, la ley dice esto. Entonces, el secretario es el que, primero, el que apunta todo lo que decimos. El que nos informa bien sobre las leyes que están bien o mal. Y el que está presente para asesorar a los concejales. Y después estamos los 13 concejales que hemos salido elegidos en las últimas votaciones. Me llamo Clara. Clara. Por otra parte, ¿podría usted decirnos quiénes son los concejales y los asuntos que tratan? Sí. Mira, Dolores es la concejala de Educación y Cultura. Ahí se sienta Álvaro. Lo conocéis, ¿no? Sí. Álvaro es el concejal de comunicación. Él se encarga de la televisión, de la prensa y además es nuestro portavoz. Es el que habla en nombre de todo el grupo, porque no podemos estar todos hablando. Cada grupo tiene un portavoz, que es el que habla. Como si vosotros hoy hubierais dicho, bueno, pues la portavoz va a ser clara. Entonces tú recoges lo que quieren decir todos y lo dices. Aquí no hace falta, pero en los plenos sí, porque como somos muchos y nos gusta mucho hablar a todos, pues hay que poner una persona para que hable esa persona, que es Álvaro. En medio se sienta Mari Carmen Grajea, que antes era la concejala de Deportes y que ahora está en medio ambiente, parques y jardines. Cuidar los parques, cuidar los jardines, intentarlo, vaya, por lo menos. Y gestionar un poquito el tema de las zonas verdes, de la limpieza y todo eso. Allí se sienta Pedro Ramón. Pedro Ramón es el concejal responsable de las obras. El que está en la calle pendiente de que las obras se acaben, de que no le falte material a la gente, de que se ponga bien el alumbrado, por ejemplo, que lo están poniendo ahora, de que, en fin, una losa, si hay rotas, puede intentar cambiarla. El que está en la calle, fundamentalmente, con las obras. Detrás se sienta Lucía, Lucía Ruiz Galvez, que también es nueva concejal ahora y ella se encarga de todo lo relacionado a igualdad de género. Igualdad entre los hombres y las mujeres. Sabéis que hace poco tuvimos el 25 de noviembre, que es el día internacional contra la violencia de género. Se encarga también de las políticas sociales, que son muy importantes. Es decir, ayudar a las familias con dificultades, ayudar a las personas que lo pasan mal, si se puede, y todo eso. Que Oma, que está allí también, que es nuestro concejal de deportes. Y también le ayuda a Dolores en el tema de cultura, que ahora estamos preparando ya, aunque no os lo creáis, el carnaval, que ya mismo está aquí. La noche vieja, que también la lleva él, el tema de la orquesta esa que viene a la caseta. Los reyes, todo eso se encarga de que Oma. Y, ¿me falta ahí detrás? Ya está. Aquí en este lado se sientan los concejales de la... Se llama oposición, pero es la oposición porque, bueno, esto es lo de gobierno, y los otros concejales. Están Fernando, que es el portavoz del grupo municipal de la oposición. Tamara, Rafael Borja, Pilar, Antonio y Rocío. Son concejales que lo que hacen es controlar también un poco para que el equipo de gobierno cumpla lo que dice que tiene que hacer. ¿Vale? Y cada uno tiene su función. ¿Qué más? Clara. Buenas tardes, don Antonio. Ahora nos toca el turno de preguntar a los alumnos y alumnas del quinto curso, a los cuales representamos hoy. Vamos a formularle una serie de cuestiones que nos preocupan y afectan directamente acerca del mantenimiento de las instalaciones de nuestro colegio, la huerta. Ya que pasamos mucho tiempo en él, y es como si fuera nuestra segunda casa. Me llamo Ana. Mi primera pregunta es, ¿podría ser que nos alisaran el patio delante del colegio? El suelo está hecho de un material muy rugoso, parecido a una lija. Y esto provoca que cuando nos caemos, jugando en el patio, nos destrozamos la rodilla. ¿Te refieres a la pista esa roja que se hizo o el otro del otro lado? En el patio principal, delantero. Que tiene un suelo muy rugoso. Vamos a ver. Normalmente, normalmente, las cosas de los colegios, los mantenimientos de los colegios y las obras de los colegios, no es una de las cosas que los ayuntamientos tengan que hacer, por competencia ya maestro. Pero no obstante, cuando vuestra directora o vuestro director o cualquier maestro nos pasa cosas que se necesitan, intentamos ir cubriéndolas poco a poco. Entonces, yo lo que os recomiendo es que esas cosas así, las paséis y las veamos. Porque decirte yo ahora que sí o que no, es que no te lo puedo decir. Yo creo que esa pista es la pista que se hizo hace unos pocos de años, ¿no? Es la pista... La entrada del colegio. Ah, la entrada. La entrada principal, el patio de toda la vida. Es verdad que está de aglomerado. Vamos a mirarlo, ¿eh? La directora, ¿no está? Que no la veo. ¿Para aquí? ¿Para aquí? He salido. Hombre, que digo que vaya apuntando esas cosas para mirar. Lo vamos a mirar. Porque es verdad que si es de aglomerado no es el sitio más apropiado para que juguéis allí y eso. Más cosas. Buenas tardes, don Antonio. Me llamo Mari Carmi. Mi segunda pregunta es... Tenemos un pabellón deportivo en nuestro centro. Que cuando llueve no lo podemos utilizar porque el agua de la lluvia se filtra tanto por el techo como por el suelo. Y parece más que un pabellón, una pista de aterrizaje. Se desliza muchísimo, provocando caídas y haciendo imposible su uso durante este tiempo. ¿Sería posible darle una solución a este problema del suelo? Pedro, 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 que el próximo año ya será guardado prioritario. Lo están mirando ya por lo visto, dice la concejala. Lo estamos mirando. El amigo viene y dice, si venís y no está arreglado, pues no decir, pues miradlo bien porque... El año pasado también lo dijeron, me parece, ¿eh? Cierto. Buenas tardes, don Antonio. Me llamo Miguel. Mi tercera pregunta es la siguiente. No nos cansamos de pedir un año más que nos suba a las rejas de nuestro colegio para que nadie se pueda saltar dentro. Pues a menudo por la mañana nos encontramos en el patio botellas rotas y cristales, así como algunos desperfectos, pintadas u otras gamberralas. A pesar de que nuestro conserje se afana cada día al limpiar estas cosas, siempre quedan restos de cristales, con el peligro que esto supone para nosotros y nosotras. Eso es cierto. Y además hay una cosa que le hemos dicho siempre. Los patios de los colegios no podemos tampoco convertirlos en una cárcel. Estéticamente subir la verja, lo hemos mirado, y no merece la pena. No es nuestra idea subir la verja para que aquello parezca. Poner más vigilancia también intentamos ponerla. Necesitamos que vayan más por allí. Pero hay una cosa que yo me gusta aprovechar siempre que me dais la oportunidad de decirle aquí. Que es que todos tenemos que cuidarlo todo. Yo sé que aquí no está ninguno de los responsables de romper las botellas allí o de hacer cosas malas y cosas feas en las puertas. Lo sé que no están aquí. Pero por mucha vigilancia que pongamos, por mucha limpieza que hagamos, por muy bueno que sea el consejero y limpiez, si no tomamos todos un poquito de conciencia de que las cosas públicas las tenemos que cuidar entre todos, va a ser complicado. Vamos a seguir intentando que vayan más por allí quien tiene que ir para ver si conseguimos que no se haga el mal uso. Porque el patio del colegio si se usa bien no está mal. El patio del colegio si está abierto y los muchachos van y juegan su partido y se salen, pues no hay problema. El problema es cuando no usamos las cosas como hay que usarlas. Que son poca gente, afortunadamente, pero sigue habiéndolas y hacen daño. Pero tenemos que intentar corregirlos. No podemos convertir aquello en una cárcel con las vallas hasta arriba porque eso no es bueno estéticamente. Pero vaya, que lo vamos a mirar. Buenas tardes, don Antonio. Me llamo José Miguel. Como usted ha podido comprobar, las necesidades de nuestro colegio son muchas y diversas. Y sigo, don Antonio, arenero del patio delantero, malas condiciones, instalación eléctrica muy antigua, etcétera, etcétera. Sabemos que hemos pedido mucho, pero hay mucho por mejorar nuestro colegio. Confiamos en que usted hará todo lo que esté en sus manos para que se lleven a cabo nuestras peticiones. Y si con este pleno conseguimos que algo se nos arregle este año, nos daremos por satisfecho y satisfecha. Muchas gracias de antemano por escucharnos. Muy bien. Pues mirad, muchas gracias a vosotros por la paciencia siempre. Ahora mismo, voy a explicar una cosa que igual no, pero bueno, como la tele la ve mucha gente. Ahora mismo, yo tengo en mi oficina, y es lo que hago en los huecos gestos, el presupuesto municipal del año que viene. El presupuesto es el dinero que nosotros pensamos que vamos a tener, de lo que pagamos entre todos y todas, por el agua, por la basura, por la contribución de la casa, de lo que pagamos vuestros padres y vuestras madres, de impuestos. Y ese dinero lo repartimos el año que viene diciendo, en la lista, para educación, tanto. Para deporte, tanto. Para pagarle al personal, tanto. En la lista que se me ha dado a mí, de prioridades, que me las dan los concejales, hay por lo menos tres inversiones, una de ellas es lo del alenero, me he acordado, que van dedicadas a mejorar instalaciones de los colegios. Pero lo tenemos que repartir así. No podemos, porque al final, esto es como vuestras casas. Hay un dinero que entra, por el sueldo de vuestros padres, vuestras madres, por algo que os den, y un dinero que tiene que salir obligatoriamente. Pero no puede salir más del que entra. Y hay que repartirlo, pues, equitativamente. Hay que seguir encendiendo los focos del campo de fútbol y abriéndolos, y poniendo allí una persona que abre y cierra. Hay que seguir limpiando calles, barriendo calles, abriendo la piscina en verano, encendiendo las luces, poniendo alumbrados. Y también hay que seguir dedicando algo de ese dinero a mejorar los colegios. Pero algo. Nosotros no podemos mejorar los colegios todo, 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 porque no tenemos presupuesto. Por ejemplo, no tenemos dinero, aunque no lo creáis. Y esa es una tarea que la tienen que hacer otras administraciones, le llaman otras personas, que es la Consejería de Educación. Pero, claro, como esos están más lejos, pues, es más difícil pedirles. Pero nosotros, en el presupuesto del año que viene, por lo menos, tres cosas. Que una de ellas es el pabellón, otra la del arenero, y otra no sé cuál es. Si es algo... La valla del arenero. La valla del arenero están metidas en el presupuesto para intentar arreglarla. Ahora queremos despedirnos y agradeceros por vuestra atención y colaboración. Ha sido una experiencia única e inolvidable. Además, aprovechamos esta ocasión para desear a todos los presentes felices fiestas navideñas. Muy bien. Pues yo también quiero agradeceros de verdad, de verdad, de verdad, que vengáis por aquí. Que entendáis el ayuntamiento como lo que es de verdad, que es la casa de todos los pedreleños y las pedreleñas. Y no es por decirlo, ni es una frase hecha. Es de verdad la casa de todos los pedreleños y de las pedreleñas. Que está a vuestra disposición siempre. Y que es bueno que tengáis ese espíritu crítico de pedir cosas que hacen falta. Y sobre todo para la educación, que es lo más importante de todos los temas que tenemos entre manos. Porque con educación no nos hará falta cerrar los patios de los colegios. Seguro. Con educación no nos hará falta vigilar más los parques. Seguro que tampoco. Y con educación pues tendremos un futuro mucho más agradable del que hemos tenido hasta ahora. Por eso nosotros estamos muy preocupados con la educación. Pero también tenemos limitaciones. Y algunas veces, aunque parezca que no, pues no podemos hacer todo lo que queremos. Que muchísimas gracias, de verdad. Que paséis unas buenas navidades. Hoy encienden el alumbrado. Si os gusta también sería bueno que nos lo digáis. Y si no os gusta para el año que viene el alumbrado, fue muy feo. Para cambiarlo. Después ya están preparando los reyes, las cositas están de Navidad, ¿no? Y ahora lo que vamos a hacer es, si cabemos todos, y si no por grupo, echarnos una foto aquí. Y creo que Dolores y Lucía y Keoma y compañía os han preparado unos diplomas. Para todos hay diplomas. Y unos libros que, para que los leáis un poquito cuando tengáis tiempo, que en Navidad hay mucho tiempo para leer. Muchísimas gracias también a las profesoras por venir por aquí, ¿vale? Y regresó a esta estación y del hilo con tu voz, que rompió el silencio de un sueño perdido. Y regresó a esta estación y del hilo con tu voz, que rompió el silencio de un sueño perdido. Y, mi corazón ya no se contenta, y esta solución no está a la venta. Eres tú lo que me complementa, siempre tú. Ay, baby, tú. Hoy me encuentro preso de este sentimiento y no hago otra cosa que solo pensarte. Quiero borrarte de mi mente. No es nada fácil, es que eres tan musical. Que vienes y te vas, así como si nada eres tan musical. Como el viento que pasa entre hojas y no dices nada. No me dices nada. No me dices nada. No me dices nada. Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, 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 ah ¡Gracias!